Después de un receso de un poco más de tres horas para comer y descansar, el Papa Francisco llegó a la Catedral de Morelia, donde tuvo un encuentro con niños de todo Michoacán. Al salir del edificio histórico, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, le entregó las llaves de la ciudad, como visitante distinguido, para después subir de nuevo al Papamóvil y salir en medio de ovaciones hacia el Estadio Morelos. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias en breve.